Muchos nos hemos asustado con este escalofriante film. Tal vez recuerde su primera aparición y como esta escena nos dejó helados a muchos de nosotros. Tal vez ya lo sepas, pero si no lo sabes, este film tiene una historia real detrás. Si eres fanático del terror, ¿jamás te preguntaste cómo hacen para crear estas historias? ¿Qué tan cercanos a la realidad son estos sucesos? En el video de hoy te vamos a contar la historia de la monja, un ser que no solo existió realmente, sino que fue visto y fotografiado por la pareja de investigadores paranormales. Un caso más que se agrega a la lista de los expedientes Warren. Según nos cuenta el yerno de la pareja Warren, quien hoy en día está a cargo del Museo de Ocultismo Warren, la pareja se encontró con este ser en una de sus investigaciones en la década de los 70. En la iglesia de Borley. La pareja decidió embarcarse en el caso tras recibir noticias de una serie de misteriosos eventos que iban sucediendo en dicha iglesia. Entre ellos, la aparición de un monje decapitado que dejaba mensajes crípticos en las paredes y un espectro de una monja que se paseaba por el lugar por las noches. Para investigar el tema, los Warren contaron con los servicios de varios fotógrafos que los acompañaron en la búsqueda de evidencias de dichos fantasmas. Al llegar al sitio, una de las fotógrafas sentía la fuerte presencia de algo extraño en esa iglesia. Ella declaró que sentía una presencia que caminaba a sus espaldas con cada paso que daban. Según los testimonios, era una noche cerrada. No había velas ni luces encendidas. Los fotógrafos capturaron imágenes con una cámara de 35 milímetros cargada con película infrarroja. El reloj marcaba pasada la medianoche cuando entre la abrumadora oscuridad todos fueron testigos de un extraño espectro y aquello parecía manifestarse en forma de una extraña neblina. Fue allí donde se tomaron las fotografías que estás viendo a continuación. Lorraine Warren comentó al grupo sentir la presencia de la monja en la iglesia apenas entraron alrededor de la medianoche. Al investigar la historia más a fondo, descubrieron que aquella monja había tenido un romance con uno de los monjes lo que llevó a que éste fuera condenado a la horca y a ella a ser enterrada viva en los muros de ladrillos del convento. Este hecho quedó marcado como ejemplo para todo aquel que se encontrara en pecado. Después de visitar la iglesia, Lorraine afirma que esa monja la siguió atormentada tanto fue así que una noche, mientras se encontraba recostada leyendo un libro sintió una presencia oscura, un torbellino de masa negra que entró a su habitación y se dirigía a ella. En ese momento Lorraine rezó y dijo vete y vuelve por donde has venido. Acto siguiente, esa masa oscura desapareció. Qué loco, ¿no? Este fue solo uno de los muchos casos que tiene la pareja de investigadores paranormales. Sin duda, los hechos reales dan mucho de qué hablar. Hasta acá llega el video de hoy, pero dejanos en los comentarios que te pareció el video y si querés que traigamos más expedientes Warren al canal. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para enterarse de todos nuestros videos. Nos vemos.